Música Estaba tomándome un tiempo para escuchar su malandreo y de bien que la creo Soy un puro camburitero En un viaje Scrop este nació hace cuatro años en una barriada pequeña en Caracas llamada Pinto Salinas Me gustó el rap, decidí tomar este camino Y estoy haciendo música en Venezuela Las personas nos conocen demasiado, tomamos la iniciativa de venirnos a Colombia Porque estamos viendo que hay muchos géneros aquí que están funcionando Y están causando un auge no solamente a nivel local, sino a nivel mundial Y nos vinimos en especie de nómadas a trabajar y hacer todo lo posible aquí A darnos a conocer más como artistas aquí en Colombia Para no podernos quedar estancados en un solo país Y poder llevar nuestro material de Venezuela a otras facetas del mundo En Venezuela es muy difícil hacer otro tipo de música que no sea rap Porque es el único medio independiente que tenemos las personas de barrio Las personas humildes como para poder... Es la manera más fácil de dar a conocer tu trabajo porque los otros géneros son muy costosos Y siempre se nos han hecho más difíciles, entonces tomamos el rap como medio de expresión Muchos nos toman como protesta, otros para otro tipo de situaciones Y bueno, me gustó hacer rap porque con el rap puedo llevar mi música y lo que yo pienso tanto de cambio A toda la población ya que el rap en Venezuela es muy escuchado Y vi que fue la manera más fácil y económica en ese momento para iniciarlo Y hasta el momento me ha ido perfecto Las influencias del hip hop no solamente fue de la habla hispana Nosotros hemos escuchado a artistas internacionales Por ejemplo, lo que era Tupac, lo que era Notorio Son artistas que llevaron la protesta y fueron como uno de los pioneros bases del hip hop Y de ahí uno va escuchando, uno va como tomando detalles Ellos hacían esto No lo hacemos de la misma manera Pero lo que hicimos fue como tomar esas raíces de ahí Para nosotros ponerlos de otra forma y gustar nuestro país Ya que el de ellos es un poco más distinto Voy a sacar un material nuevo que se llama, es un mixtape Que se llama En un viaje Ahí encontrarán lo que ha sido mi vida en el rap desde el principio Son canciones muy variadas pero todas se tratan de un viaje De todo lo que he vivido en el rap El material que no pude hacer cuando inicié a hacer música lo estoy haciendo ahorita Entonces lo que quiero es mostrarle a esas personas a las que les gusta el verdadero rap Todo lo que ha sido la trayectoria de Scropp en ese material Estamos manejando el Facebook como Scropp RRC El Instagram como Scropp RRC Y todas las redes que salgan por ahí Van a ser con el mismo nombre que es Scropp RRC Es el de Pince, es el de Pince en un viaje En un viaje En un viaje En dos mil quince, mil quince ¡Pegemétale! Versos un Gospel ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver!